Yo no me estás sonido, aríe, rojo loco aríe Yo no me estás sonido, aríe, rojo loco aríe Yo no me estás sonido, aríe, rojo loco aríe Yo no me estás sonido, aríe, rojo loco aríe Yo no me estás sonido, aríe, rojo loco aríe Yo no me estás sonido, aríe, rojo loco aríe Te levantan a tuya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!